Día Ferro, colaboradora de Mariel Rojo, porque se ha cerrado un año muy positivo en cuanto a la arquería en Villa Carlos Panos, sabiendo que tiene muchos exponentes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, pasamos una tarde hermosa con el cierre de temporada de la escuelita de San Antonio y de Edas, que es la escuela de arquería de la Nación. Y re lindo, los chicos también tiraron bien, digamos, se pusieron en contacto con lo que es un torneo, con las 10 tiradas, la primera etapa, la segunda etapa tirada, llenar planillas, sacar los puntajes, así que re lindo, estuvimos todos contentos. Bueno, Mariel representando a San Antonio de Arreondo también. Sí, la escuela ASA, arquero de San Antonio, y los chicos que practican también en la escuelita de Lies y acá en la municipalidad. Por lo que veo, muy buena cantidad de exponentes hay, sabiendo que por ahí es un deporte no tradicional. Bueno, es un deporte que últimamente se ha destacado bastante a nivel internacional, incluso con arqueros argentinos, así que está mucha gente interesada, empiezan practicando como un hobby y después se entusiasman, se van comprando el equipo, así que se va armando un lindo grupo de arqueros en Carlos Paz. Sabiendo que tenés muchas trayectorias, ¿te gustaría hacer una escuela propia o no? Sí, no, no creo, pero me gusta colaborar, en lo que pueda voy a colaborar. Ella, Mariel, es muy entusiasta con sus alumnos, los hace participar mucho, así que yo cuando puedo estoy con ella colaborando. ¿Qué es si viene en materia de competencia para vos en el 2024? Sí, hay dos torneos internacionales que me gustaría participar, tenemos que hacer un evaluatorio en febrero, y uno es en El Salvador, y el otro es en Río de Janeiro, cerquita de Río, un sudamericano y un panamericano, pero vamos a ver si me dan los puntajes y puedo viajar. Bueno, estás con capacidad siempre a nivel internacional. Sí, 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 lo que pasa es que cada vez somos más arqueras categoría máster, como soy yo, así que se pone cada vez más competitivo, es difícil llegar al puntaje que ellos piden. Lidia, gracias como siempre a la Villa Deportiva en XTV. Bueno, muchísimas gracias por estar. Hasta luego.